¿Qué yo vine a hacer hoy? Yo vine a ser ridículo, señor, ¿verdad? Bueno, realmente me involucraron durísimo. Yo vine aquí, dije, para no reírme. Me dijeron que si te ríes, pierdes. Así que yo soy competitiva. Me van a poner una secuencia de videos que se supone que me van a sacar la risa. Yo vine aquí a no reírme de los videos que me van a enseñar. Voy a tener la boca llena de agua y tengo tres vidas. Wait, ¿me voy a dar mucho de agua? Sí. ¿Y a quién lo voy a ocupar? A la cubeta. A la cubeta. Qué boring. Vamos a ver, creo que... ¡No puedes! ¡Sí, mi amor! ¡Señores, buenos días! Vamos, con ánimo, que hoy es un bellísimo y maravilloso lunes. ¡Señores, buenos días! Vamos, con ánimo, que hoy es un bellísimo y maravilloso lunes. Díganme, ¿por qué si el cuerpo de uno tiene agua y también corriente, ¿por qué uno no se les trocusta por dentro? Díganme, ¿por qué uno no...? Díganme, ¿por qué si el cuerpo de uno tiene agua y también corriente, ¿por qué uno no se les trocusta por dentro? Díganme, ¿por qué uno no...? Díganme, ¿por qué uno no...? Díganme, ¿por qué uno no...? ¡Pero yo me voy a terminar el alzado, ¿no? ¡No! 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 No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. ¿Qué está pasando aquí, en mi propia casa, Pablo Lorenzo? Tú me estás desayando, tú, yo no sé tu clase, María Lorenzo. No me expliques nada, voy a llamar a mis hermanos. ¿Por qué, por qué, por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué, carajo, se te pasa en esta casa, tú, tienes que llamar a tú, hermano? ¿Por qué, Leo? Mi, la abuela. No te perdí. ¡No! ¡Suéltame! ¡No, abuel! ¿Qué está pasando aquí, hermana? No. ¿Todos son bien bonito animal? ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Haz en cuanto me gastaste a mi mamá! ¡Haz en cuanto me gastaste a mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Haz en cuanto me gastaste a mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Me mataste a mi mamá! ¡Me mataste a mi mamá! ¡Me mataste a mi mamá! ¡Me mataste! ¡Ese video! ¿No sabía? ¿Cómo tú me ponés? ¡Me mataste a mi mamá! Ese video es cine dominicano. ¡Mamá! ¡No te mataste a mi mamá! ¡Soy Molleja! ¿Y qué es lo que da? Ayúca, paguete y mangú. Y piano, ganiza, salame, jaboneta. Frito, queso, huevo el mío. Y huevo el frito. ¡Jaboneta! ¡Yo no sé qué haces! ¡Háceme un paño, una cosa! ¡El paño! ¡Ay, p***! ¡Si me vienen con Wiki me envalo! ¡A mí no me hable de bebida, mi hermano! ¡Que hay han hecho una droga! El día había ondao. Entre los p****, ¡núdeme los ojos, chiguito! ¡Que m***** no te tengo yo! Esto es... ¡El serio de tu ch... pero una vez loco yo me siento tan identificada con todos esos vídeos ¡Suscríbete! 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 Vale. Leí mi canela. Me lavé la cabeza. Leí mi canela. At least era yo ayer. La tenía ahí la risa. Y ese pedito. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mitad de su mamá yo ya lo había visto antes. Si no es por eso hace rato me río. Pues gané. Yo lo que sé es que yo gané. Yo no sé otro, pero yo gané. No vuelvan a poner otro video raci***. Señores, ¿qué es lo que? Yo necesito una bulla antes de yo... Honestamente, tengo un problema. Porque se supone que este video era un si te ríes, pierdas. Y aquí nadie perdió. Porque yo pensaba que la gente se iba a reír de la más porquería de la que yo me río. Pero no. Entonces yo le tengo un trabajo a ustedes. Yo necesito que ustedes me manden los videos que más risa le da. Para yo traer a toda esta gente y a todo el que quiera participar en este video. Y poder hacer algo heavy. Y que la gente se ríe y que se prote. Yo quiero que ustedes me manden videos que ni a los dos segundos puedan aguantar la risa. Pueden dejarlo en nuestro Instagram. Arroba Dog Tape. En el mío tampoco lo pueden mandar. Ah, bueno. A esta gente si quieren. Yo me quiero reír. Isa va a poner el Instagram por aquí por si no se lo saben. Espero esos videos. Gracias.